Aquí estamos, señores, en este especial de almorcios desde esta Autopheria Popular 2023. Vengan para... No entiendo la gente, ¿por qué la gente se ha puesto tan sangrúa? ¡Apanque! El tránsito al mediodía es un poco complejo, parece complicado. De todas maneras, le dimos a la audiencia que se desita aquí en esta torre empresarial de esta avenida 27 de febrero, en donde estamos haciendo este programa en... Mire, esta tiene que ser una de las plataformas de banco alguno y dentro del Banco Popular, creo que por mucho, ¿verdad? La más bonita, porque tenemos aquí una bola a nuestra espalda, una pared preciosa con colores vistosos y de un lado tenemos caja, del otro lado tenemos todo el área de oficiales de cuenta y le estamos pasando aquí súper, pero súper bien en el programa de Autopheria Popular. Y tenemos con nosotros, Rafael, nosotros estamos cogiendo brillo aquí, ¿eh? Sí. Sí, porque Francisco vino y se sentó aquí, como que nadie me mencionó nada, pero desde que se sentaron con nosotros, Claudia Jorge, quien es la gerente de Divina Nacionales Comerciales, y Wendy Monestina, quien es gerente del segmento empresarial y PYME, nosotros no estamos viendo cómo mejor ahora. Estamos rodeados de damas elegantes. Así que bienvenidas, qué bueno tenerlas por acá y hablar quizá comenzando con Claudia, hablar un poco de lo que quizá de esa parte del negocio, que es la parte comercial, y cómo tiene características diferentes dentro de la autoferia, aunque en sentidos generales es más o menos los mismos objetivos, pero tiene esas especificaciones, ¿verdad?, que tienen las empresas y los clientes comerciales. Bienvenida al programa. Sí, muy buenas tardes a todos. Acércate aquí, por favor. Pues muy emocionados de realmente haber arribado a este 25 aniversario. 25 años, señores. Así es, de nuestra autoferia popular, un evento en el que hemos sido pioneros, que fue la primera materia del país, donde podríamos que revolucionamos la manera de financiar los vehículos. Totalmente. Pues sí, esta área de canales comerciales, lo que sirve directamente es a los aliados, a nuestros concesionarios, dealers. Ese canal es el que nosotros atendemos, directamente recibimos de ellos todos los leads de los clientes y nos aseguramos que esos leads se conviertan en préstamos para que ellos puedan, vamos a decir que colocar su producto y puedan recibir de parte del banco la atención que ellos merecen. Es, vamos a decir, un canal que va directo hacia esos aliados. Obviamente funciona muy diferente, ¿no? Porque en el proceso de la compra de un vehículo, una persona común y corriente, un cliente individual, pues viene y depende mucho de su gusto, del color que ha usted, de la crítica, del estilo que esa persona lleva. Pero cuando estamos hablando de empresas, es diferente. Ahí entran otras características. ¿Cuál es lo que los clientes comerciales más buscan cuando van a hacer un financiamiento de una flotilla, de un vehículo para un ejecutivo? ¿Dónde están esas diferencias entre un cliente individual y el cliente comercial? Bueno, te aclaro en la parte de nosotros, canales comerciales, que atendemos básicamente a todos esos 24 concesionarios y más de 230 dealers autorizados del país. No tenemos distinción del tipo de vehículos, o sea, atendemos a todos sus clientes que acuden a donde ellos, a buscar ese financiamiento y es referido al banco. Entonces, nuestra, a través de Lula, cero kilómetros, se encarga de atender esas solicitudes y formalizarlas. Exactamente. Ustedes son entre los concesionarios y la parte del cliente aquí, del Banco Popular. Yo tenía una... Sí, nosotros aseguramos que esas solicitudes de sus clientes estén realmente atendidas en el Banco Popular, en un tiempo prudente. Correcto. Muy bien. Eso es así. Excelente. Qué bien. Y ahí mismo, quizá integrar a Wendy Monestina, porque está en el segmento empresarial y de PYME, quizá por ahí fue que vino mi confusión, ¿verdad? Es correcto. Wendy, por ahí es que está la confusión, cuando vi comerciales, empresarial, ahí me confundí. Entonces, quizá reiterarte la misma pregunta que le hacía a Claudia, ¿dónde están esas diferencias? Porque el sector, una empresa grande que va a comprar vehículos para su operación normal, los PYMEs, que muchas veces son vehículos que son de uso híbrido, de uso personal, pero también de negocio, ¿cuáles son esas diferencias que hay entre esos dos segmentos en particular? Muy buenas tardes. Lo primero, definitivamente, a nivel de ofertas, tasas y facilidades, tenemos las mismas. Excelente. Porque al final, nuestro cliente es lo que queremos brindarle las mayores facilidades. Claro. Entonces, ya eso va a depender mucho de la necesidad del cliente. Nosotros tenemos, como anteriormente ustedes vieron, la parte del leasing, que la vemos muy buena, muy enfocada a lo que es ese profesional independiente, ese PYME, que busca rendir más su dinero, su inversión. Entonces, definitivamente, el leasing es una buena opción. Buenísimo. Para la compra, la adquisición tanto de vehículos, unidades de vehículos como flotillas. Claro. Entonces, ya ahí sí, ya vemos quizá algunas diferencias que pudieran ser antes, pero a nivel de ofertas, es para todo público, personal y empresarial. A medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido reduciendo la parte del papeleo, lo que necesiten para que ustedes comiencen a funcionar. Yéndonos desde, ¿quién necesita una PYME y una PYME para solicitar un permiso de ustedes? Es la misma. Yo creo que ahí, Claudia, me pudiera ayudar un poquito más en esa parte más operativa. Pero definitivamente es la misma documentación en el caso de mi PYME, que no es algo ya formalizado. Claro. Ya se ve como un cliente personal. Como un cliente personal. Exacto. Y ya la PYME, que ya sí sería algo ya más formalizado con su RNC, pues bueno, la documentación necesaria que siempre se solicita. Pero ahí, Claudia, me ayudo contigo. De hecho, puntualizarte un poco sobre la diferencia que tenemos en Autoferia para las PYME y para los clientes personales. Cuando Wendy se refería a que básicamente son las mismas condiciones, nos estamos refiriendo a que la tasa, por ejemplo, de un vehículo nuevo, es lo mismo para un cliente personal como para un cliente comercial. Que yo recuerdo que en algún momento eran tasas diferentes. Es correcto. Hace, qué sé yo, 10 años atrás. Es correcto. Eran tasas diferentes. Había tasas comerciales y tasas personales. Y generalmente la comercial era un poquito más alta. Exacto. En esta ocasión, estamos teniendo la misma tasa para ambos segmentos. Buenísimo. Y también puntualizarte que, por ejemplo, un cliente comercial que vaya a adquirir un vehículo de uso personal, tiene las condiciones de los clientes personales en lo que se refiere a las condiciones de porcentaje y de plazo. Por ejemplo, puede financiar hasta un 90% 84 meses. Muy bien. Eso en esa parte. Que hay unos formatos en empresas grandes, sobre todo, en donde los ejecutivos tienen unos préstamos de la empresa. Correcto. Y entonces los vehículos se compran a nombre del empleado, pero con dinero de la empresa. Y eso sí. Y ahí tendría las mismas condiciones con préstamo personal. Ella se ríe. Eso tiene que ser un lío. Con relación a la documentación que preguntabas, ciertamente se requiere una cotización de igual manera que un préstamo personal, pero se le requieren una serie de documentos a la empresa, como los estados financieros, ese tipo de documentos que valida la situación de la empresa y que está directamente relacionada con las regulaciones. Eso sí, usted no es que el banco tiene estos documentos. Bueno, nosotros todos los años nos lo piden y tenemos que enviarlo y estamos al día. Así que cualquier vehículo no hay que pedirnos nada. Pero ya eso lo determina el oficial. Que se aleva, evalúa al cliente y entiende si necesita algún documento adicional, como es empresa, pues actualiza. Pero por lo que los estados financieros y la cotón. Y sobre todo eso está el trato one to one, es decir, el trato del Banco Popular del servicio al cliente con el oficial. Pero hay clientes, hay pymes, pymipymes, que prefieren este trato digital ya que tienen todo definido. Tienen el vehículo, ya hicieron la conversación con su gerente, con su oficial, y quieren manejarlo todo de manera digital. Y para eso están los canales digitales de ustedes también. Es correcto. Así mismo es. De nuestra parte contamos con la web autoferiapopular.com.deo y tenemos también el app popular, también para que nuestros clientes puedan hacer sus solicitudes y revisar todas las ofertas que tenemos disponibles. Buenísimo. Buenísimo. Pues ahí quizá refrescar rápidamente las tasas de financiamiento. 7.75% a 6 meses, 8.75% a 12 meses, 10.75%. 5 años, 11.75% a 3 años, cuando digo 3, 12.75% a 5 años. Y en lo que es el portafolio Asteco, que son los vehículos híbridos, 9.75% a 2 años, 10.75% a 3 años y 11.75% a 4 años. Estas son las tasas vigentes para esta autoferia popular. A mí me gusta hacer esta pregunta siempre porque en todo esto hay un dejo de magia de esa mariposita que está en el estómago porque voy a adquirir un vehículo o una flota o un vehículo, esa emoción, esa sensación, eso es el tiempo que sale el desembolso. ¿Cómo funciona esa parte? Ya he entregado todos los papeles que pide el banco. ¿En qué momento ya yo voy a sentir ya, ok, el vehículo es mío? Bueno, pues es bastante rápido el proceso. Así como dices, siempre y cuando logremos tener su cotización, que es básicamente lo que pedimos al cliente, la información de su documento de identidad, procesamos la solicitud. En dos horas debemos de poder dar resta a un cliente sobre el estatus de solicitud. Dos horas o menos. Cuando estamos en autoferia, obviamente reforzamos ese canal a nivel de... Y hay que decirlo y aprovechar que, Ravelo, tú que estás hablando de tasas, que tenemos una tasa favorable con los eléctricos. ¿Sólo Ate Eco? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo que dicen los economistas? ¿Sólo básico? Menos. Sí, los economistas le gustan complicarlo a todos. Saludos a todos mis amigos. Sí, 100 puntos básicos. La realidad es, la gente le gusta que tú le digas, aunque es incorrecto decirlo así, pero la gente entiende más cuando tú le dices, un 1% menos de tasa. Entonces, por ejemplo, en vehículos de combustión, 10.75 a dos años, un 1% menos sería 9.75% a dos años con los vehículos eléctricos. Así es. 11.75 para vehículos de combustión, 10.75 para vehículos eco. Y 11.75 para vehículos de combustión, 11.75 para vehículos híbridos y eléctricos. Un tema bien de compensación, porque casi siempre los híbridos y los eléctricos son un poquito más costosos. Costosos, sí. Entonces, si la tasa es más baja, ahí se compensa un poco y las cuotas quedan muy parecidas. Y que la día hemos sorprendido en el aspecto, porque ustedes revisan los números y las estadísticas, es que el número de híbridos y de eléctricos en pymes ha ido creciendo año por año. Es así. Estamos por encima de un 10% con relación al 2022. Nuestra cartera cada año va creciendo. Ese es el dato que acabo de dar, es más o menos la representación de los híbridos dentro de la cartera de vehículos. Y cada año vemos más clientes prometidos en la sostenibilidad. Muy bien. Muy bien. Y sumarle a todo lo que ustedes ofrecen, decir que la autoferia está de la mano de los concesionarios con más de 20 vehículos nuevos este año, que eso es bastante, a nivel de lanzamiento. Estamos hablando de que estos concesionarios y estas marcas aprovechan este timing para... La plataforma perfecta. La plataforma perfecta, claro que sí. Y muchos vehículos, así como bien dice, con medios ambientales eco-friendly. O sea, que de verdad que hay un enfoque que se ha visto. Lo hemos visto en otras feras, como tú bien mencionas, que ha habido un incremento. La gente ha cogido más... Es verdad que son un poquito más costosos. Sí. Pero el rendimiento, la conciencia... El retorno de la inversión. El retorno de la inversión con relación. El retorno de la inversión. Con relación y además, aquí el popular se la pone más fácil. Como los clientes viven visitando sucursales y visitando todo esto, ahí están los cargadores. Es más, dando idea, dando idea. Los cargadores. Si vas a comprar, si eres una empresa pyme y vas a comprar un vehículo eléctrico, aprovecha y compra el cargador. Que te lo pongan los dos en el leasing. Que te lo pongan los dos en el leasing y entonces tú instalas tu cargador ahí en tu negocio para los clientes, pero lo utilizas para ti también. Y ahí mismo tienes... Es más, compra dos, compra uno para tu casa también. Así es. Pero ya deja para el sufrir. Y los paneles solares, ¿por qué no? Sí, así es. Sí, paneles solares incluyen los paneles también y ahí lo pone todos juntos. Que hay que el Banco Popular es un ejemplo para lo que es República Dominicana de esa conversión a ambiente verde, ya que está haciendo un trabajo, un despliegue de sus sucursales donde le está convirtiendo todo en este tema de paneles solares y ahí vemos... Todos hay cargadores, todos hay cargadores y todas tienen, bueno, no sé, que es difícil cuando uno sube a limpiar una azotea en una sucursal del Banco Popular, Rafa, porque está llena de paneles solares y todas. Hay que subir con una copa especial y con una sopladora, porque es complicado. Bueno, jóvenes, de verdad, muchísimas gracias. Claudia Jorge, gerente de división de canales comerciales y Wendy Monestina, gerente del segmento empresarial y PyME. Yo sé que ustedes ya se tomaron fotos y la dejaron en su casa, porque en estos días ustedes van a durar poco tiempo en la casa, ¿eh? Seguro que se activa bastante todo este tema. Importante decir, hasta las 7 de la noche van a estar los oficiales recibiendo, sí. Correcto, aprovechar el momento para invitar a todo el dominicano que esté picando la compra de su vehículo a aprovechar estas condiciones que trae el Banco Popular en su autoferia. Muy bien. Después no te dan dos gritos, que no, que la tasa, que mira, que ahora, que no puedo. Así es. Tenemos todos varios canales para hacer esta solicitud. Lo podemos hacer a través de nuestra página web, audiapopular.com.do. Vamos a ser presentes a nivel de usuarios, los dealers, sucursales, extendidos, hasta este viernes, 9 a 7 de la noche, el sábado de 9 a 6 y domingo de 9 a 5. No hay razón. No, no hay excusa. No hay excusa. Porque hay gente ahora que, no, que el tránsito en la semana es muy complicado. El domingo también. Y es bueno recordar una última cosa, que el inventario que ha ido aumentando, que ya no son los mismos niveles de inventario que tenemos como para mostrar. Bueno, pues, que ya podemos cerrar con más seguridad esos préstamos. ¿Lo que hay? Exactamente. Y ahora sí, aún así nos amantes las condiciones para todas aquellas solicitudes que se curen. De aquí al 3 de diciembre, te van a ir hasta el 31 de marzo del 2024. Muy bien. Es decir, que si acaso, que no creo que ocurra usted, no encuentra su vehículo. Sí. Que su solicitud iba vigente para... Eso va a pagar. Sí, vehículo personalizado, como tú quieres. Sí, así es que me gusta. Pero hay que decirlo. Él quiere unos asientos amarillos pollitos, ¿no? Y hay que decirlo por parte de los concesionarios de que a favor de los consumidores hay unos precios con unos back, compra aquí que se te van a devolver 2.500, 1.500 dólares y todo eso es beneficio porque tasas bajas y muchos cashback también, que eso le encanta al consumidor. Totalmente. No lo dejemos para último. No, claro que no. Por favor. Estamos hasta el domingo, pero no lo dejemos para último, que de verdad... No, tratemos de no ser dominicano en esta ocasión. Así es. Gracias, Claudia. Gracias, Wendy, del área segmento comercial y del área empresarial y de pymes. Gracias por acompañarnos. Vamos a un break comercial. Atención, Pedro Ramos en cabina. Vamos a un break comercial y cuando regresemos, venimos con más entrevistas de este programa Almuerzo de Negocios. Zona Norte. Zona Norte. Zona Norte. Venimos con Zona Norte ahora. Muy bien, muy bien.